Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Gianluca Bacci, el reconocido millonario italiano, famoso por su intensa actividad en redes sociales y su relación sentimental con la ex señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, no gozaría con la misma fortuna de antes. De hecho, estaría pasando por graves problemas financieros, según dio a conocer el medio italiano Corriere Bellacera. Esta publicación afirma que varios de los lujosos bienes de Bacci fueron embargados por las autoridades de ese país debido a una millonaria deuda. Serían 10 millones de euros que equivale a 35 mil millones de pesos, los que esta excéntrica figura debía al banco de BBM, resultado de un préstamo obtenido con la firma First Investment Spa, de la que Bacci es el único accionista. Como resultado de esta deuda le quitaron yates, villas, varios inmuebles y acciones en el club de golf Castenaz o Casalunga, uno de los más prestigiosos en Italia. Sin embargo, esta deuda es mucho más grande, ya que el préstamo originalmente era de 30 millones de euros. Todavía no ha pagado este dinero, por lo que pueden llegar más embargos. Pero las dificultades económicas de Gianluca serían aún mayores. Habría una deuda anterior, la cual no habría cancelado en su totalidad. Se habla de 6 millones de euros que debería al banco Popolare Divicenza, que utilizó para comprar una villa en la exclusiva zona de Porto Servo. Cabe resaltar que la prensa local destaca que la fortuna de Bacci proviene de su familia y que, pese a ser oficialmente empresario, el hombre no tiene responsabilidades directas en los negocios familiares. Los medios italianos subrayan que Bacci pasa la mayor parte de su tiempo promocionando su imagen de millonario extravagante en las redes sociales. Tan solo su cuenta en Instagram, ya tiene casi 11 millones de seguidores. Suscríbete para más videos.